¿Para ti qué significa, Ana Lilia, ser una mujer libre? Ser una mujer libre es una gran responsabilidad. Escuchen. Es poder tomar decisiones de las que nunca te avergüences, de las que te puedas sentir tranquila, de saber que a lo mejor te equivocas, pero que en el momento hiciste lo mejor que podías con las mayores herramientas, con los mejores deseos. Creo que eso es importante en la vida. Bueno, para mí lo es. Sí, claro. Estar tranquila, estar en paz conmigo. Hay gente que piensa que puede engañar. Pues puedes a lo mejor engañar a mucha gente, pero a ti misma no te engañas.